Ba, boni, ba, 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 ba Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy El día de hoy, damas y caballeros Vamos a un montón de cosas que a mí me interesaron Y según yo, a ustedes también les va a interesar Y agárrate porque esto es una información que tenemos el día de hoy 17 de julio, vamos a empezar y empezamos con la noticia bomba No, no es la noticia que tú crees No, no, una noticia bomba Que es, damas y caballeros Escucha estas instrucciones, tú quieres participar en este pedo Les presento, damas y caballeros La Amigos Cool Roleta Cool ¿Qué güey? La Amigos Cool Roleta Cool ¿Cómo? Amigos Cool Roleta Cool Repítelo conmigo, Amigos Cool Roleta Cool Damas y caballeros, en este momento Si te metes a amigoscool.casa Te va a salir después de un ratito Una ruleta Y es la ruleta de Amigos Cool Roleta Cool Ajá, es una ruleta en donde la mitad de ustedes Van a perder, así que la chingada Y la mitad de ustedes van a ganar ¡Ey! Pueden ganar un montón de descuentos Un montón de cosas, stickers Y lo más importante de todo Uno de ustedes se va a llevar Este, una, hay una opción En esta ruleta Se va a llevar La cena romántica Con Jacob ¡Ja, ja, ja, ja! Raza, este, la ruleta Está programada Y el botón caliente O sea, una de cada 10 mil personas Que la giren Se va a llevar Una cena romántica Con Jacob Y esto es real Es, es neta Es en serio Gírala No te cuesta absolutamente nada Pero, ojo Nada más puedes girar esta ruleta Una vez No te va a volver a aparecer nunca más Solamente te va a aparecer una vez Entonces, si ganas algo Consíguelo Si ganas algo en esta ruleta Cualquier descuento Cualquier sticker Cualquier cosa Tómalo Porque esta ruleta Y esta oportunidad No vuelve a salir Y si no ganas nada Pues ni modo Pero, si ganas La cena romántica Con Jacobo Wong Si tú giras esta ruleta Tú aceptas Que puede que ganes Una cena romántica Con Jacobo Wong Y me vale madres Tú y yo Vamos a cenar ¡Ja, ja, ja! Con velitas ¡Ja, ja, ja! No tienes que venir a la cena Si no quieres Si no te quieres echar el viaje A Monterrey No, no pasa nada Pero, a partir de este momento Métete a AmigosCool.casa Después de un ratito Te va a salir una ruleta Gírala Hay un montón de premios Algunos de ustedes van a ganar Algunos de ustedes van a perder Y uno de ustedes Se puede llevar Una cena romántica Con Jacobo Wong Obviamente Toma el screenshot A tu premio Tú velo Compártelo con la raza Si te ganas la cena romántica No mames Este, asegúrate de seguirme En mis Instagram stories Porque alguien se lo va a ganar Alguien O varias personas O sea, si muchos de ustedes Participan Puede que varias personas Salgan ganadores De una cena romántica Con Jacobo Wong Jacobo, pero no quiero No lo puedo cambiar por No, güey Tú y yo De la mano Comiendo alitas ¡Ja, ja, ja, ja! Este Si quieres participar Adelante Es totalmente gratis Que la gires Y ya tú decides Si cobrar tu premio o no Pero creo que está Bien divertido No veo a nadie más Haciendo esto Creo que está de huevos Creo que está de huevos Y la cena romántica Con Jacobo Cabrón Que premiazo ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Que cabrón Pero bueno Ya, y a ver si cabrón Vamos a otras cosas Que te me llaman mucho Mi atención De que te puedes ganar Una cena romántica Con Jacobo Descuentos y otras cosas Pero una cena romántica Con Jacobo Nos vamos a las tiras De Elon Musk El master del universe Que me está empezando a dar Un poquito de miedo El vato acaba de presentar Un proyecto Al cual le ha invertido Más de 100 millones de dólares Que se llama Neuralink En donde está buscando Conectar tu cerebro Con el internet Están desarrollando Junto con esta empresa A la cual Elon Musk Ya le metió 100 millones de dólares O sea el vato va en serio No le metes 100 millones de dólares A ver si funciona o no Si le metes 100 millones de dólares Es porque esta mierda Va a funcionar Si o si Están desarrollando un chip El cual te van a instalar En tu cerebro wey Y vas a poder conectar Tu cerebro Con un sistema De inteligencia artificial Y con toda la información Del mundo Y todo lo que hay en internet Tengo un chingo De preguntas Tengo un chingo De comentarios al respecto Que pinche miedo Cabrón O sea Tengo preguntas Alguien te puede hackear Tu cerebro Alguien puede hacer Que tu pienses otra cosa Con este chip Alguien va a poder hacer Que tu salgas a matar gente Ajá Quiero saber Le puedo echar la culpa Al Neuralink Si le puse el cuerno Le puedo echar la culpa Yo no fui mi amor Fue el pinche chip este O sea me está fallando O sea yo no quiero Yo creí que eras tú Creí que eras tú Ajá Esto me está empezando A dar un chingo de miedo Lo que quieren hacer Con este chip Con este Neuralink Lo que quieren hacer Con este chip Que va a estar conectado Con tu cerebro Es que tú tengas acceso A información Que tú puedas Que tú puedas de repente De tu celular Contestar la llamada Sin tener que usar tus dedos O sea contestarla Obviamente tú tienes que hablar Pero poder de qué Contestar Que tú digas de qué Prender luz Prender la televisión Prender el clima Y que el chip Lea tu mente Por así decirlo Y que ajá De acuerdo con cómo se siente Todo tu cuerpo El chip decida A qué temperatura Tenemos que estar en el cuarto Imagínate este pedo Que el chip decida Ok Esta persona ya descansó Levántate Imagínate Este pedo Este pedo Sí me da un chingo de miedo Este pedo Hay un futuro Que me emociona Que es de a huevo Qué chingón Y hay otro futuro Que me da miedo El futuro En donde vaya a haber humanos Conectados con el internet Y otros que no Sí me da un chingo de miedo Imagínate este pedo Se va a empezar a dividir La humanidad De güey Están todos estos niños Que en un clic Ya aprendieron francés Y están todos estos niños Que no Porque no tienen acceso A este Si tú crees que ahorita Hay desigualdad Espérate güey ¿Qué vas a hacer Si tú estás en contra De este pedo Y tu hijo Pues ajá No tiene acceso A esta información Pero todos los demás niños Así ya saben chino Así ya saben francés Así ya están conectados Con la red de la escuela Y ya están descargando La tarea Y tu hijo Tiene que estar escribiendo Porque tú no le quieres Pagar el chip Porque tú dices Que eso es del diablo Se viene un debate Pues bastante intenso Bastante interesante Elon Musk Donde pone el ojo Pone la bala Si está poniendo 100 millones de dólares Es porque esto va a pasar Obviamente Los primeros Neuralinks Que vamos a estar viendo Los primeros chips Que vamos a estar viendo Va a ser para que tú Puedas controlar ciertas cosas Va a ser para que tú puedas Descargar alguna aplicación Poder contestar tu teléfono Poder cambiar la canción Poder prender o apagar focos Pero estamos hablando Que en un periodo A como va la tecnología Y a como van las cosas Estamos hablando Que en un periodo De unos 50 años Esto va a ser una realidad Y aún y cuando Todo eso es en contra De esta madre Tu hijo Hija Te va a decir Papá Yo quiero el pinche Neuralink No mames Hay lugares En donde a las niñas De 15 años Les ponen chichis Bueno En el futuro va a ser Mamá Por favor Ponme el pinche Neuralink Estoy hasta la verga De estar desconectada Estoy hasta la verga Que María ya sabe chino Juanito ya sabe francés Y yo no sé puta verga Nada porque no estoy Conectado con el internet No estoy conectado Con la inteligencia artificial Yo no puedo controlar Ciertas cosas Imagínate O sea Esto está bien cabrón No sé si la gente Lo tomó con la importancia Que se debe tomar Esto va a pasar Y en el futuro que viene Va a haber una división O sea Si tú crees que ahorita Hay desigualdad Cabrón Espérate a que el conocimiento Sea nada más de unos cuantos Y otras personas Queden en la oscuridad Queden en la ignorancia No sé ustedes Pero si esto va a pasar Yo quiero estar del lado Donde las cosas Van a estar de huevos O sea Perdóname Perdóname Si va a estar de la verga La desigualdad Pero se me hace que A este punto Yo voy a trabajar bien cabrón Para estar del lado Chido Y si empiezas a salir Esta tecnología Y se demuestra Que está de huevos Y que no se puede hackear Creo que yo jalo Ajá Imagínate Clic Ya descargué francés Ya sé francés Clic Ya sé italiano Y te vas de vacaciones Y tú estás a parla italiana Y la puta madre Luigi Pizza Ajá Y tus pinches amigos ¿Qué dijo? ¿Qué fue? ¿Dónde está el mapita? Y tú de ya sé todo Ya descargué el mapa de Milán Vámonos Imagínate ese pedo wey Imagínate Qué verga O sea Qué chingados O sea No sé si es algo bueno o malo No sé si me estoy viendo Me estoy viendo muy ignorante Pero no mames con esto Que viene de Elon Musk Pregunta del día de hoy Para que tú lo pongas Acá abajo en los comentarios Se respetan todas las opiniones ¿Te pondrías el chip? Sí o no Ojo Si dices que no Va a haber ciertas cosas Que tú no vas a poder hacer Que otros humanos sí Este ¿De qué lado quieres estar? No Yo no quiero nada en mi cerebro Yo no quiero nada en mi cabeza Va a haber ciertas cosas Que tú no vas a poder hacer Imagínate De que wey Déjame descargar esta cosa Porque tengo que imprimir Mi pasta de abordar Y tú ya estás de Ya lo tengo en mi pinche cabeza La chingada Déjame googlear ¿Cuáles son mis números de tarjeta Para decirte Yo los tengo aquí Impresos De pinche ¿Sabes? Le entras a este pedo De conectar un chip Con tu cerebro El cual esta empresa dijo Que el chip está hecho Para que llegue a durar décadas No va a haber problema Vas a poder usarlo por décadas Pero es algo que va a pasar Sí o sí Y muy seguramente va a pasar En esta vida ¿Qué es lo que opinas al respecto? Ponlo acá abajo en los comentarios Y no te quiere asustar Pero pues asústate Ponlo acá abajo en los comentarios Puede estar checando tu opinión Y damas y caballeros Vamos a ver otras cosas Que también me llevaron mucho mi atención De noticias de Elon Musk Y que vas a poder comprar superpoderes Nos vamos a noticias Que vienen desde Puerto Rico Papi ya tú sabes Ya tú sabes Que tú estás fucking loco Nos vamos a noticias de Puerto Rico Ya que hay un escandalito Bastante interesante Del cual tenemos que hablar Le están llamando La Ricky Leaks Porque pues el gobernador De Puerto Rico Se llama Ricky Ricardo Rossello Y el día de hoy Se pusieron a protestar Varias celebridades Estuvo Ricky Martin Porque el güey se vio afectado Bad Bunny Quien interrumpió su tour Por Europa Para regresar a Puerto Rico Y protestar en contra De este cabrón También se unió René De calle 13 Y varios artistas locales Estuvieron ahí protestando Unas imágenes impresionantes De lo que es San Juan Puerto Rico La capital de Puerto Rico Y esto sucedió Esto está pasando En este momento La gente está protestando En contra de Ricky Rossello Y por qué Aparentemente se le acusa Por desvío De más de 15 millones De dólares Destinados para el área De educación Y salud El escándalo de corrupción Llevó a la destitución Y arresto de seis Exfuncionarios Del gobierno de Rossello No solo eso La revelación De casi 900 páginas De chats Del gobernador Con comentarios Homofóbicos Sexistas Misóginos Así es güey Se le filtró Todas sus pinches Conversaciones De Whatsapp Y de Telegram Y de no sé Qué otra aplicación Se le filtraron Todas las conversaciones Y resulta que el cabrón Era un homofóbico Hijo de puta Se aventó comentarios En contra de ciertas Periodistas De que güey Vamos a destituir Vamos a quitar a esta periodista Porque la estaban criticando Se aventó comentarios Incluso de Ricky Martin Llegó a decir Ricky Martin Ricky Martin prefiere Coger con hombres Porque las viejas Están bien pinches locas Y es de Dijo una mierda Así como arriba del patriarcado Obviamente Ricky Martin Fue de chinga tu madre güey Vamos a protestar En contra de este cabrón René también de Calle 13 Y Bad Bunny También fueron Y ellos saben Ellos saben Que está ahorita De la verga Las cosas en Puerto Rico Ellos siendo figuras internacionales Ellos son boricuas Ellos son de Puerto Rico Y ellos han visto Cómo la gente está sufriendo Ellos han visto Cómo pasó un huracán Y hubo un desvío De recursos Y de repente Ay se perdió el dinero Que era para ayuda humanitaria Se perdió Entonces la gente Ahorita está pidiendo La destitución De este vato Lo único que tengo que decir Al respecto Es güey Así sean conversaciones privadas Si eres un imbécil Eres un imbécil Entonces Jacobo Tim Del día de hoy No seas un imbécil No digas Mierda Racista Homofóbica Clasista Déjate de pendejadas Machistas Déjate de mamadas Aún y cuando sea Una conversación privada Todo se filtra Aún y cuando sea Una conversación privada Absolutamente Todo se filtra Entonces En todo momento Ten clase Eso de estar Mandando mensajes De que se vaya a la verga Esta vieja Me caga este pedo Me cogí esta vieja Ja 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 Así estén diciendo mamás Como Me cogí esta vieja Que pedo Ja ja A huevo le gusta Que le den por el culo Esas chingaderas Aún y cuando sea Conversación privada No significa Que no seas un imbécil Ellos son comentarios Imbéciles Hay un chingo de raza Que tiene grupos De whatsapps En donde se están pasando Fotos de penes Fotos de nudes Fotos de chingaderas Wey ayer me cogí esta vieja Wey Oye Pinche vieja Wey Le tomé una foto Por debajo de la falda Esto está pasando En Puerto Rico Fuerza a toda la gente Boricua Y esperemos que destituyan A este cabrón Ojalá que la presión Este dura En contra de este cabrón Se aventaron Una canción Una canción durísima René de calle 13 Junto con Bad Bunny Una canción durísima Que se llama Afilando los cuchillos Que está cabrona Esta canción está cabrona Y es ahorita Como el himno Del movimiento De quítenme a este imbécil De aquí Pero lo único que tengo que decir Raza hombres Por favor escúchenme De hombre a hombre Cabrón Si te cogiste una vieja Felicidades Cállate el hocico Wey No se lo tienes que decir Absolutamente a nadie Ok Es para ti Te sucedió a ti Es tuyo No tienes que estarlo presumiendo Wey Si una chava te manda nudes Felicidades Son tuyas No las tienes que compartir Con tus pinches compas Que están todos bien pendejos Si algo bueno te pasó Puedes decir Ey estoy muy feliz Pero nada de Me cogí a esta vieja Y pasó esto Y luego pinche puta Cabrón Si hiciste algo Cállate el pinche hocico Ok Esto se los digo De hombre a hombre Si alguien te manda un mensaje No se trata de poner screenshots Y compartirlo con todos Y jajaja Espérate cabrón No le tienes que estar quemando gente Si algo te pasó Es tuyo No le tienes que estar ladrando No le tienes que estar demostrando Tu hombría A absolutamente nadie Si te pones a hablar mal En contra de la gente gay En contra de las mujeres En contra de X o Y Pues estás bien pinche imbécil Al final del día Recuerden estas palabras No las estoy inventando yo Pero hay una frase Muy cabrona Que dice La mierda siempre flota Al final del día La mierda siempre flota Entonces Al final del día Por más buena imagen que tengas O por más que seas El gobernador de Puerto Rico O quien seas Si eres un imbécil Eso va a salir a la luz No andes ladrando Con tus pinches amiguitos No se anden pasando Pinches memes de penes El negro de Whatsapp Y esas chingaderas Así todos lo hagan Así haya un chingo de gente Que lo está haciendo Estoy casi seguro Que es como un pedo En la cabeza No seas imbécil Jacob pero todos lo hacen Si wey Bienvenido al 2019 Bienvenido al mundo Un chingo de gente Está bien pendeja No tienes que a huevos Ser parte de ese grupo Nada más Esto es lo que tengo que decir al respecto Entiendan lo que quieran entender Escuchen lo que quieran escuchar Fuerza a la gente de Puerto Rico Y raza Hombres No tienes que estar presumiendo Que te cogiste a nadie No tienes que estar presumiendo Que hiciste absolutamente nada Que poca clase Respeta a todos Si quieres que todos te respeten El que te entendió Entendió De noticias de Puerto Rico Le mando un saludo Y un abrazo A toda la gente Boricua Dato curioso Yo crecí Por un tiempo En Puerto Rico Saludos a toda mi gente A Bayamón Que a tu sal Esto es en serio Dato curioso sobre mi Yo crecí Un buen rato Y tengo muchos amigos De Puerto Rico Saludos a Bayamón De ahí nos vamos a noticias De deportes Ya que la esgrimista ¿Se acuerdan de esta esgrimista Paola Plego Quien renunció a México Para ser esgrimista Por parte de Uzbekistán Bueno el día de hoy Compitió en contra De una mexicana Y ganó México Ella perdió Paola Plego Renunció a México Para competir por parte de Uzbekistán Y perdió En una competencia Bastante dura Que quedó 15 a 14 O sea Perdió por nada Pero pues perdió Obviamente esto es noticia Y la gente es de Karma Karma por irte de México Lo único que tengo que decir Al respecto es Nada más porque perdió En contra de otra mexicana ¿Significa que tenemos que Ignorar todo lo que denunció? Yo creo que no O sea No es como que Ah a huevo Ganó México en esgrima Contra otra mexicana Que está en Uzbekistán A huevo Entonces si se está haciendo Buen trabajo Con el deporte en México A huevo No si se está haciendo Buen trabajo Vamos a ganar todas las medallas En las olimpiadas Que bueno que ganó México Que bueno que tenemos Mexicanas esgrimistas Dándole con todo Ojalá que le vaya de huevos A esta chava En las olimpiadas De Tokio 2020 Pero creo que El hecho de que Esta chava de Uzbekistán Ahora haya perdido No significa que tenemos Que ignorar todo lo que denunció Denunció corrupción Denunció mugrero Denunció falta de apoyo Y me gustaría que si Volteáramos a ver a este pedo Porque creo que tiene razón Creo que si hubo cosas Que se han hecho mal Y si hay cosas Que en México Que claramente se están haciendo mal Y hay desvío de recursos De apoyos a los deportistas Eso sucedió ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Crees que fue karma? ¿Crees que fue justo? Vamos a ver que es lo que pasa Porque igual esta chava Si termina representando a Uzbekistán En las olimpiadas E igual y termina habiendo Una sorpresa Pero bueno de ahí Nos vamos a noticias Que vienen de Nueva York Ya que han sentenciado Por fin a El Chapo Y tenemos que informar Que a El Chapo Le acaban de dar cadena perpetua Y listo Aquí es donde se acaba La participación de El Chapo Aquí es donde se acaba Su película El wey va a pasar El resto de su vida En una cárcel de máxima seguridad En Nueva York Y no creo que se pueda escapar De esto Lo único que tengo que decir Al respecto es Si aquí se acaba Su participación Pero esto no significa Que ya se acabó El narcotráfico O sea Esto no significa absolutamente nada Es una empresa transnacional Que está exportando productos A cientos de miles de lugares De cientos de miles de formas Acaban de agarrar un wey En España con cocaína En su pelo En su peluca O sea Están cruzando este producto De cientos de miles de formas Lo único que tengo que decir Al respecto es No Este no es el fin Del narcotráfico Y una empresa así de pesada Y un producto así de pesado Así quites El CEO Hay vicepresidentes Secretarios Gerentes Hay un chingo de personas Viviendo esto Y pues nada Lo único que tengo que decir al respecto Es aquí es donde se acaba La parte del chapo Pero esta película Sigue Y vamos a ver Que es lo que pasa Y parece que La serie de narcos Va a durar Chingos de temporadas más Porque esa historia Sigue sucediendo Esto sigue pasando Y México es uno de los afectados Ya Y damas y caballeros Ya que estamos hablando de series Nos vamos a noticias Que vienen de La Netflix Esta sección que te voy a conocer Cuando hablamos de películas y series No necesariamente Que se ve en Netflix Bueno Llamó la atención de muchos Que ha salido una película Es como un remake mexicano De esta película Que se llama Fifty First Dates Esta película en español Creo que se llama Como si fuera la primera vez O algo así Es exactamente Línea por línea El mismo guión De Fifty First Dates De Adam Sandler Y Drew Barrymore Y obviamente La gente se mostró molesta En lugar de estar molesto Yo creo que esto es como triste Es triste porque Hay un chingo de guionistas mexicanos Con guiones original Hay un chingo de talento mexicano Original Hay un chingo de actores No tienes que poner siempre Al mismo cabrón Y a la misma chava No tienes que poner siempre Para las mismas personas Hay un chingo de actores Esperando una oportunidad Directores mexicanos Guionistas Con guiones originales Y es como muy triste Que los inversionistas Digan No Vamos a darle por aquí Porque este es un formato Que ya está probado Que va a funcionar Bueno pues lamentablemente Salió el trailer Y la gente se vio Pues muy enojada Con esta película Con esta decisión La gente quiere ver Películas originales mexicanas La gente quiere apoyar El cine mexicano Pero pues muchas veces Es muy difícil Cuando salen Esta clase de productos Y es de Wey Creo que en México País de 130 millones de personas Creo que si tenemos Guionistas Con guiones buenos Y creo que no estaría Nada mal Darles la oportunidad Me estoy dando cuenta Que este video Se está alargando Bien cabrón Entonces hasta aquí El video del día de hoy Damas y cabrón Yo soy Jacobo Juan Y ahora estás informado Pícale ahorita ya Link abajo A la ruleta Solamente la puedes jugar una vez Vas Es gratis Y te puedes ganar algo Es totalmente gratis Y te puedes llevar algo Entonces pues llévatelo wey Te lo estamos dando en Amigos Cool Link abajo Felicidades si te llevas algo Solamente puedes participar una vez Y ya Yo soy Jacobo Juan Y ahora estás informado Te quiero un chingo Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Vas Chao